El sueño del Mundial de Clubes sigue intacto para Olimpia. Sao Paulo, con uno de los goles marcados por el exerroporteño Damián Bobadilla, derrotó 2 a 0 a Nacional en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, y este resultado lo festejó el franjeado. El cuadro charrúa quedó con 57 puntos en la tabla de clasificación al Mundial, al igual que Olimpia, pero el equipo de para uno tiene ventaja por mejor rendimiento en las ediciones anteriores. Al no poder participar de esta Copa, Olimpia juega desde afuera esperando resultados que lo clasifiquen al Mundial de Clubes 20-25, y a pesar de que la posibilidad parecía lejana al inicio de la competencia, ahora solamente aguarda que se cumpla un paso más. Aún así, ese paso no es sencillo. Lo que a partir de ahora el decano necesita para estar entre los mejores clubes del mundo el año que viene es que Flamengo, Fluminense o River Plate sean campeones de la Libertadores 2024. En Condebol solo queda un cupo, porque Boca Juniors también ya se clasificó, y será para el campeón de esta edición, Olimpia. River Plate enfrenta a Colo Colo en cuartos de final, y Fluminense a Atlético Mineiro, con la posibilidad de chocar entre ambos en semifinales, en caso de ganar sus respectivas llaves. Flamengo está del otro lado del cuadro, se mide a Peñarol en cuartos de final, y si avanza enfrentará a Sao Paulo o Botafogo en semifinales. Con tres equipos de ocho presentes en cuartos de final, que pueden darle al decano la clasificación, los números indican que actualmente tiene un 37,5% de posibilidades. Para vos, ¿llegará Olimpia al Mundial de Clubes 2025? ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina